Diecinueve chavales en un bar, jóvenes, posados y santanderinos Los primeros racinguistas de pombo al sardinero Aunque llueva o sople el sur, Real Racing Club Diecinueve chavales en un bar, el Sonderclass Diecinueve chavales en un bar, el Sonderclass Sonderclass Muy buenas, bienvenidos al Sonderclass Estamos en las entrañas del Sonderclass Estamos estrenando plató en esta jornada porque estamos rodando a la espera de que llegue una galerna O sea que mejor no arriesgarnos Ya hemos hecho alguna entrevista, la de Sebastián Ceri, estoy recordando ahora Yo viendo y no creo que saliera todo volando con la posibilidad de una galerna que ojalá no acabe de... Es un programa un poquito especial, es un programa especial por las circunstancias que rodean a nuestro protagonista Y está aquí porque yo creo que representa mejor que nadie lo que es este vestuario Estamos en el vestuario del primer equipo, lo estáis viendo Cada uno tiene su cabina, cada uno tiene su foto personalizada, cada uno con el gesto que ha querido elegir Y esto es un poco el Santa Santorum de este equipo Y nuestro invitado y lo que pasó el pasado fin de semana en Zaragoza Ejemplifican la fuerza de este equipo Lo voy a presentar ya sin más y os cuento la historia Por Moreno, muy buenas Buenas noches Estás ahí con la pierna dolorida, tienes roto el quinto método del piano del pie izquierdo Un dedo, he hecho frusfatina, vas a estar unos cuantos meses en el dique seco, ¿no? Pues sí, mira, por desgracia me pasó en el lateral del pie Pero bueno, al final ganamos, que es lo que todo el mundo queríamos Y nada, pues a veces pasan estas cosas, nunca llegan en un buen momento Pero mira, nos quedamos con lo positivo Es una persona que me intento quedar siempre con lo positivo y en eso estamos Os decía que ejemplifica esta historia la fuerza de este vestuario Porque el otro día, cuando el equipo se queda con 10 a falta de lo que parecían 40 minutos Que luego resultaron ser casi 55 Empiezan a salir jugadores que no habían jugado nada, como Ekaim O que habían jugado muy poco, como Paul Moreno Y el equipo se aguanta en pie y todos se dejan la vida Salen los titulares, los intocables, para que entraran piernas frescas Y daba gloria a ver el ánimo, el espíritu de ese equipo Pero nadie mejor que Paul Que en el minuto, sale 80 al campo, en el 80 y medio Se rompe el dedo Y sin decir nada a nadie, sin tirarse, sin parar el juego De todos los jugadores del Racing El único que no se tiró probablemente hasta que acabó el partido fue por Moreno Precisamente para no levantar la pieza Que no se dieran cuenta los del Zaragoza Que no estábamos con 10, que estábamos con 9 y medio Porque él estaba cojo Si os fijáis ahora y veis de nuevo las imágenes Se le ve moverse completamente cojo Pero aguantando Supongo que con muchísimo dolor Hasta que acabó el partido, porque ahí Y os animo de nuevo a coger las imágenes Según pita el árbitro y todos empiezan a correr De un lado para otro, a saltar, a abrazarse Él se tira al suelo y dice Que vengan a darme algo porque no puedo más Más o menos esta fue la historia, ¿no? Sí, más o menos Salí con muchísimas ganas de ayudar al equipo Porque lo necesitaba Y porque iba a ser una vasalla hasta el final El Zaragoza Y la mala suerte, la desgracia De que en un forcejeo con el delantero Me adelanta, intento recuperar la marca Pisándole el pie a él Y noto ahí Un dolor increíble Pero pienso, no sé, acabo de salir Estoy frío, a lo mejor es el golpe o algo ¿Y eso en la primera acción? En la primera acción Y luego pasando el tiempo Noto que el pie no lo siento Que empieza el dolor Que solo puedo apoyar la parte interna del pie Y ahí me viene a la cabeza todo Digo, es que ahora qué hago Si juego pocos minutos Ya por mí, o sea, ya al principio por mí Diciendo, es que tengo que aguantar como sea, ¿sabes? Luego ya me da que... No había cambios Claro, no había cambios, no había nada Estábamos con uno menos Me había sacado para defender Digo, no puedo irme de aquí, es imposible O sea, yo ya intentando maniobrar como podía para correr Porque es que era imposible, ¿sabes? Me dolía muchísimo Y por suerte es lo que te digo Me tiró al suelo y me hagan algo, ¿no? Sí, pero la comenté con algún compañero Oye, mira, que me he roto el pie, tío Que creo que me he roto el pie, tal Y luego pensé y dije ¿Qué voy a conseguir diciendo esto? Si es que lo único que voy a conseguir Es poner los nerviosos a ellos Y tampoco quiero eso Y dar pistas a Zaragoza Claro, o sea, todo era un poco Y digo, bueno, va, aguanto como sea Y luego ya, a medida que pasaba el tiempo Decía, al delantero lo cojo yo A malas, que me saquen tarjeta Que me saquen tarjeta roja O hago lo que sea Es que sea yo el sacrificado Porque al menos yo no voy a poder correr Si hay un balón largo, vaya lo que sea Por suerte no hubo muchos Y no lo pude hacer Bueno, sacas tú los cuantos de cabeza Eso es lo que les decía Como diciendo Estar al loro Que de mí no esperéis mucho No, claro Él decía yo Aguanta al delantero Que me piden falta lo que sea Y vosotros pese a la espalda Porque al final yo no puedo correr ¿Y qué te decían ellos? No, bien Era información importante para ellos Porque a la hora de un balón largo Lo que sea Ellos, en vez de ir a disputar Con el delantero Y yo también Pues dejábamos libre a uno Para que vaya la espalda Y no nos podían pillar de esa manera Al final Estuve pensando todo Para poder aguantar Lo que no pensaste Porque eres un profesional Y por cómo está este vestuario Es, mira, yo no juego nunca Aquí me tiro Que me saquen en camilla Y mañana será otro día Eso no lo pensaste Eso era imposible Imposible Me dijeron Tírate y tal al final Porque querían perder más tiempo Y dije, no Yo me quedé aquí Y hasta el final ya queda poco Llevo sufriendo 15 minutos No me voy a ir a aguantar Los cinco últimos O lo que sea Pero sí que es verdad Que hay muchos Luego me vi el partido repetido Para ver qué había pasado en el partido Porque había cosas que no Que no recordaba bien Del mareo, del dolor que tenía ¿Sabes? Pero bueno Que es lo que te digo Al final Gracias a Ari Gracias a todo el equipo Los que salieron después El sacrificio de todos Al final es una victoria de equipo Claro, totalmente Y Es que fíjate Satisfecho Muy satisfecho Uno puede pensar Oye, Íñigo Vicente es indocable Andrés es indocable Fuera, fuera, fuera Ekae para adentro Tú para adentro Suli para adentro Pero eso también habla muy bien Y a muerte Eso habla muy bien De la gente Del grupo en general O sea, al final Somos un grupo muy sano Muy sacrificado Muy comprometido Al final eso es un valor Que Que es lo que tú dices Cualquier otro se hubiera tirado Y Yo mira Me voy Y ya está Que haga lo que puedan No, nosotros Yo creo que todos Vamos Al límite Y ese es un valor Que al final También se refleja A la hora de De jugar en el campo Y ahora Bueno Teóricamente Dos, tres meses Vamos a ver La evolución Pero Las roturas óseas Tienen un tiempo Y no puedes decir No voy a trabajar Esto dura lo que dura Porque es una fractura ósea Y tiene que Que soldar Entonces Tú sabes que te toca esperar Pero bueno Va a quedar mucho tiempo todavía Para Para ayudar Da la sensación Que en esos últimos minutos Porque a ti José Alberto Te está utilizando Como El stopper final En esos partidos En los que hay que cerrarlo Como sea Y hasta el momento Eres oro bolido Cada vez que te has sacado En esas circunstancias No ha habido remontada Bueno A ver Es un rol Que Es un rol Que tienes que asumir Pero al final Porque soy profesional Pero No creo que Ningún compañero Yo el primero Que estamos en el banquillo Este contento con ese rol Al final Todo el mundo Queremos jugar Tú trabajas cada día Y tienes la ilusión De poder jugar De poder disfrutar De este deporte Que tanto queremos todos Y bueno Y al final Pues es el rol Que me ha tocado Mis valores son Gracias a mi familia Trabajador Trabajador Y esfuerzo Y lo demás Si llega bien Lo que menos Dependa de ti Tú hazlo Que nadie te pueda achacar nada Que como La vez que aguanté Pues aguanté por eso Porque es que Me han enseñado esos valores Estoy muy orgulloso De donde vengo Y de la familia que tengo Y así va a seguir siendo Vamos Es así Claro Y Yo entiendo Yo quiero jugar Como obviamente Todos los que ahora No vienen jugando Se está repitiendo Bastante el equipo También entendéis Esto va de cine En que cabeza cabe Hacer muchos cambios Eso es evidente Evidentemente El rendimiento De la plantilla Bueno De los once que juegan Es extraordinario Y evidentemente Nosotros no somos tontos Nosotros estamos en el banquillo Vemos los partidos Como van Vemos los resultados Vemos el rendimiento De la gente Y evidentemente Nos toca esperar Pero no es plato de buen gusto Para ningún futbolista Que está en el banquillo Ver que cada semana Pasa una semana No juegas Pasa una semana No juegas Pasa una semana No juegas Y encima estás currando Como un animal Cada día Para darte Pero bueno También tenemos unos compañeros Que están delante tuyos Que son muy buenos Que lo hacen Extraordinariamente bien Y no somos tontos Es lo que te digo Y aquí a ti Te ha tocado Por suerte Muchas temporadas Ser uno de los intocables Jugar todos los partidos Y jugar 3000 minutos un año Y 3000 minutos otro año En Sabadell En el Correa Incluso en Suecia Que has estado dos años En la primera división En Suecia Has jugado muchísimos minutos No sé si ahora Valoras un poco más A los compañeros que tenías Que no jugaban En esos equipos Ahora que te ha tocado Digamos en este último año y medio A lo mejor ese papel Evidentemente Con 30 años No piensas igual que con 20 Yo con 20 seguramente Me pasa esta situación Y la hubiera enfocado Totalmente diferente A nivel mental Ahora Sí que es verdad Que valoras mucho más Los consejos Sobre todo que te hagan También los veteranos Cuando jugabas Y decían Aprovecha este momento Disfruta este momento Porque no siempre es así Gente que no jugaba Gente Y es así Es que al final Yo lo veo así A medida que han pasado los años Creo que es importante Que tanto los que juegan Como los que no sumen En todo lo que puedan O sea que al final Sumar siempre ayuda Para todo tipo de situaciones Ya sea en los partidos Ya sea en entrenamiento Ya sea quejándote al árbitro Ya sea todo O sea Intentar sumar Y intentarnos restar Evidentemente Porque somos un grupo Y no siempre va Va a caer todo bien Para todos Y probablemente Es como para estar Más orgulloso Es decir De lo que yo aporto En estas circunstancias Porque aporto cuando me toca Pero cuando a ti Concretamente te está tocando Son momentos cruciales En los que Un punto O dos puntos En juego Que pueden dar Un ascenso Pueden dar un playoff Una salvación Es decir Esos minutos finales Agónicos Generalmente En tu caso Cuando vamos ganando Para cerrar el partido Son Minutos de oro Los minutos de basura Tú sales en los minutos de oro Realmente Si sabes Llámalo como tú quieras Son minutos De los que hay Es que al final Son los que hay Y la vida es así Nunca sabes Cuando Igual que me lesioné Pude marcar O sea Podía haber marcado gol Entonces Son minutos Que tienes que intentar aprovechar Ya sea Y ya no solo en los partidos Es que en los entrenamientos mismos Hay que intentar ir a muerte En todos los momentos Y mucho más Si me sacas 20 minutos Que este año Solo había jugado Creo que 5 minutos Entonces No me puedo permitir El lujo de De ir con desgana Y yo encantadísimo De que me ponga más De poder intentar demostrar Y tener la oportunidad De demostrar Ahora se va a juntar La sanción de mano La lesión de mantilla Tu lesión El chaval Salinas Que está con la selección Para el partido Contra el Levante Que fíjate Que delanteros tiene El Levante Ya vas un partidazo Primero contra Contra el segundo Bueno Hay que tirar para adelante Con lo que haya ¿No? Evidentemente Yo por desgracia No voy a poder Que es una situación Que sí que me jode mucho Porque En la situación Que yo venía teniendo Eso era una buena opción Para tener minutos Y mira Pues no puedo hacer nada Al final Es lo que hay La vida es así Habrá otros compañeros Que seguramente Lo den todo Más que yo Para el equipo Y apoyarlos a muerte Porque es lo que tenemos que hacer Al final Somos un equipo para todo Y a mí Luego hablamos de lo deportivo A mí queríamos conocer Desde aquí Si puedo Que No sé si te dejarán ya Andar Igual sí El domingo Con muletas Te dejan bajar el vestuario Y poder estar ahí Con tus compañeros Intentaré Intentaré bajar Porque me gusta No es fácil Porque aquí no tenemos ascensores Ni nada No pasa nada Yo me lo hago Con cuidado Pero hay que hacerlo Decías antes Yo estoy muy contento Y muy orgulloso De dónde vengo Y cómo lo he hecho Cuéntanos De dónde vienes Tú eres de De Barcelona Yo soy de Barcelona De un barrio Que se llama San Martín Y nada Mi familia Barrio Trabajador Barrio Trabajador Sí Y a mí creo Mi familia Andalucía Y allí Trabajando Y nací En Barcelona Como podía haber nacido En cualquier otro lado Y creciste allí Destinado a mi abuelo allí Y la vida Pues se hizo allí Y empezaste a jugar al fútbol Allí en el barrio Allí En el barrio Siempre Y mira Yo en la vida pensaba Hasta que no era juvenil Nunca pensé No eras de los buenos Sí Pero tuve muchos problemas De crecimiento Talones Llegué a un equipo Que se llamaba Adam Allí jugué Pero estuve medio año Sin jugar Luego estuve otro año Sin jugar Por los problemas Que te digo De crecimiento Y al final Mi madre me veía a sufrir Y decía Este niño no puede llorar Después de cada entreno No puede De dolor De dolor Sí, sí Bueno y de no entrenar Porque no me dejaban entrenar Del dolor que tenía Y decía Mira te apuntamos al lado de casa Te lo pasas bien Y gracias a Dios Pues mira Me fue bien Estuve allí Hice mis amigos Conocí a gente Que ahora a día de hoy Son amigos míos ¿Y cómo se llama el equipo ese? Júpiter El Júpiter Y de ahí ya ¿Dónde te llama el Sabadell? No, ahí ya Me voy a San André Un juvenil Y entonces ahí ya veo Que puede ser Que me vaya a dedicar a eso Me lo tomaba más en serio Antes era Un poco cabra loca En ese aspecto Pero ahí ya me centré un poco Y vi opciones reales De poder llegar A ser algo ¿Sabes? Porque me iba bien Confiaban en mí Jugaba ¿Siempre centran? Siempre Y a veces Bueno Centro defensivo Desde pequeño Empecé delantero Pero me quitaron rápido Me dijeron Tú para atrás Que eres alto Eres fuerte Y chutan fuerte Y para atrás A defender Y el Y el fútbol profesional Ya te llega en el Sabadell ¿No? Sí Voy a auxiliar de allí Hacemos dos años buenísimos Porque Fue una Un grupo de jugadores Jóvenes Que Que muchos Se fueron a segunda vez Muchos subieron el Sabadell también Pues Sabadell en aquella época No estaba del todo Estaba del todo bien Y tuve la suerte De que Miguel Alba Es el entrenador Confió en mí Para subir al primer equipo Y me dio minutos Y allí fui jugando Fui jugando Y la verdad que Que ahí ya sí que sabía Ahí sí que veía Que podía No profesional Pero decía Me puedo ganar Algo de dinero con esto Si me lo tomo en serio Y bien Y Y en eso estaba Al final yo Siempre he currado Como un Como me lo enseño A mi familia ¿Sabes? Humilde De trabajo Respetando a todo el mundo Pero haciéndote respetar Y Y gracias a eso Pues mira ¿Y si no hubieras sido futbolista? ¿Qué hubieras sido? ¿Habías estudiado algo? Claro Yo todo esto Estudiaba Estudiaba una carrera O sea Luego cuando me fui a Suecia Ya Ya me fui Solo faltándome el trabajo Final de grado ¿Qué has hecho? Administración de empresas Más que nada Porque Me llamaba la atención De ¿De dónde salía? ¿De dónde salía? No 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 Eso Sino Me interesaba el mundo De dónde está Qué hacen con el dinero La gente Dónde se destina Cómo se gestiona Entonces dije Va a ver A estudiar esto Porque dije Bueno ¿Y te gustó? Me gustó Y Y la verdad Que me sirvió también de mucho A la hora de De entender muchas cosas También Y a la hora Yo creo que es importante Que la gente tenga Cultura financiera También Ya no Ya no solo los que ganan dinero Sino los que no ganan dinero También tienen que saber Cómo gestionar las cosas O cómo funcionan las cosas Porque si no Y bueno Más que nada Por eso me Me motivó a estudiar aquello Tenemos unos cuantos Futbolistas universitarios Me alegro Me alegro porque Hay unas conversaciones aquí De un nivel ¿No? No Porque al final Me obligaba mi madre En su día Yo no entendía Porque era joven ¿Cómo se llama tu madre? Mari Carmen Mari Carmen Toda la razón del mundo Todas las madres Que tienen hijos Jugando al fútbol En categoría de menores Tiene que ser el ejemplo De Mari Carmen La madre de Paul Porque es importantísimo Aunque luego llegues A ser multimillonario Como futbolista Tener la cabeza Muy enamorada Es fundamental No Y que nunca sabes Cuando te puede pasar esto Y más grave Y tienes que tener Una segunda vía Al final Estudiar te da Esa segunda vía Por si en el fútbol No te va bien Porque yo no sabía Lo que iba a ser Con 18 años Yo no sabía De dónde iba a llegar No sabía nada Y no quería estudiar Evidentemente Pero sabía Ahí estuvo Mari Carmen Y me hacían ver Sobre todo Que era importante Que siguiera Por si acaso Pasaba cualquier desgracia Y te vas a Suecia Que es una aventura No del todo extraña Hay más jugadores Que han estado en Suecia O que están en Suecia Hay jugadores españoles Por todo el mundo Pero como se te ocurre Ir al Sundwall Una ciudad En el centro norte De Suecia Un idioma Casi imposible El sueco Pero vamos Vivas los años Que vivas allí Y aprender sueco Es una cosa Tremendamente complicada Y un frío allí Me imagino En el Sundwall De 30 bajo cero A la mínima Al lado del Golfo ese De Bodnia Tremendo Como se te ocurre Ir ahí Nada Estaba en el Sabadell Y bueno Llevaba creo que 3 años Así en el primer equipo Y no sé Me surgió la oportunidad Esta de Había un entrenador Allí con una metodología ¿Sabes? Las típicas empresas De metodología deportiva Que la contratan En un club y tal Y me llamó Porque buscaban Un central joven Y en ese momento Yo pues En el Sabadell Pues decidí Dije Tampoco tenía Venía un entrenador Que era antiguo Ausanza Que yo no iba a tener Muchos minutos O eso Se me vendió a mí Y dije Bueno pues No pasa nada El respeto evidentemente Pero tengo esta oportunidad Y digo La voy a coger Encima ya había acabado Casi toda la carrera Solo me acababa El trabajo final de grado Que lo podía hacer Perfectamente a distancia Sí Y era una cosa Que me motivaba El hecho de De ir a otra cultura Conocer otra gente También estaba No había salido De mi casa todavía Entonces yo veía Como que O sea vivía solo En Barcelona Pero en el barrio En el barrio Y veía que Como que era Necesitaba salir de allí Necesitaba salir de allí Y ver otras cosas Conocer otra gente Conocer otro Ecosistema ¿Sabes? Y eso es lo que me motivaba Una pena que mi mujer No pudo venir conmigo ¿Y te gustó? Y fue una buena prueba En todos los aspectos A nivel personal Fue una prueba Profesional también Fue una prueba Y lo disfruté muchísimo Y me gustó Me gustó la verdad La cultura de allí Y la liga Y los métodos De entrenamiento Son diferentes Son mucho más físicos Mucho más tácticos Pero muy bien La verdad Que la experiencia Fue increíble ¿Aprendiste Lo de sueco o no? Sí Bueno A ver Las palabras típicas Taxumique Muchas gracias Y Shanna Hola Y hasta poco más Sí, sí, sí Y el inglés Sí que aprendí bastante Y aproveché también Porque no sabía Tampoco mucho Y aproveché también Para aprender un poquito ¿Y el frío allí tremendo? El frío tremendo Menos 26 grados El problema era En las horas de sol Muy pocas En invierno En invierno A las 4 de la tarde Era de noche Claro Un tío de Barcelona Que estaba acostumbrado A cenar a las 9, 10 Se cena a las 7, 8 allí Eran muchos cambios Eran cambios muy drásticos Pero bueno También sirve Todo sirve Y todo absorbe Para valorarlo Bueno Es una experiencia O que económicamente También te sería rentable Y Tampoco te creas que mucho Era Sí que era un poco más Pero tampoco era Fue este más Fue la aventura Sí, fui más Porque también conocí A un par de jugadores Que había allí Que también me animaron a ir Y sabía que allí Al menos Tenía ese apoyo Sabe Salir solo Tenía el apoyo de ellos Se quedan Bastante cercanos a mí Amigos Y vamos a jugar juntos Y era una cosa Que me hacía ilusión ¿Vuelves a Sabadell? Perdón ¿Vuelves al Cornellá? ¿Vuelves al Cornellá? Con el COVID y todo Ya me cansé también Después de año y medio De estar solo allí Hubo épocas Que eran durillas Porque Porque no es fácil Tampoco estar allí solo Cada uno tenía su familia Yo estaba solo Me iba viendo con ellos Pero tampoco era Una salvación ¿Sabes? Y decidí volver Decidí volver Porque tampoco De allí tampoco Tienes un cartel Que digas O un currículum O que te conozca mucha gente No, claro Si eres joven No tienes tampoco Un caché muy grande Corre ya Segunda B Y yo conocí al entrenador Del Sabadell Que estuvo medio año Y conocí también Que había jugado conmigo Al segundo entrenador Que era Jordi López Y me dijeron De ir para allí Y yo pensé Que era una buena opción Para volver a mi casa Tranquilo Ordenar todo bien Y la verdad Que fue increíble La verdad Fue una época Fue una época muy buena Porque estaba cerca De mi gente Cerca de mi familia Y me hizo muy feliz Volver Y surge la opción Del Racing ¿Cómo fue aquello? Aquello fue Acaba el contrato De Cornellá Ese año Que subíamos A primera red Y bueno Tenía claro Que quería salir O sea Ya llevaba dos años En casa Después del COVID Yo creo que era Un buen momento Para probar Alguna otra experiencia Y el Racing Me llama Guillermo Dice que se va a ir Ya lo sabía de antes Luego me avisó a mí Y me dijo Que bueno Que estaba interesado Que lo valorara Que ahí estaba la opción Y la verdad Que no tardé mucho En decidirme O sea Cuando vi que era el Racing Dije Coño Esto es Esto es algo Que motiva ¿Sabes? Que dices No lo puedo dejar pasar Por muy mal que me vaya O sea Digo Aquí esto lo tengo que coger Y tenía un par de opciones más Pero yo lo tenía bastante claro ¿Sabes? Dije Y la verdad es que no te ha ido nada mal Porque Lo mejor que he hecho en mi vida Probablemente A nivel deportivo Has llegado a una A una ciudad En la que creo que estás a gusto Y tu mujer está a gusto Pero ha llegado a un club Que la verdad Está creciendo contigo dentro Y tú mismo Estás viendo Cómo crece el club Aquí mismo En este vestuario En el estadio En la afición Toda la gente que rodea O sea Tú eres casi De los que mejor Puede Hacer ver A los que llegan Lo que está evolucionando Este club La verdad que sí La verdad que Cuando llegamos Sí que es verdad Que habían cosas Muchas cosas a mejorar Evidentemente Pero yo creo que Todos los clubes Y lo comparas Cuando llegué Ahora Y No hay color ¿Sabes? O sea Ya no solo Instalaciones Ya te hablo De jugadores De nivel Exos líderes En segunda O sea Yo en mi vida Ya te digo En mi vida Hubiera pensado Haber podido disfrutar Tres años En el fútbol profesional De la mano De un club como este En mi vida Lo hubiera pensado Y No sé cómo He llegado Y estoy aquí Y Y la verdad que Que muy contento Y muy orgulloso De haberlo conseguido Bueno Y Y lo que querías Porque todavía Después de navidades Vas a estar ahí Para la batalla Hasta que acabe el año Tenéis polpa rato Luego vamos a volver A lo personal Pero lo deportivo El equipo Después de ocho jornadas Va líder Es verdad que quedan 34 de liga regular Que las distancias No son Inservables Absolutamente Para nadie Pero la sensación De solidez Incluso hasta De calidad diferencial Que tiene este equipo Anima a ser optimista O sea Desde fuera Siempre queremos Mantener los pies en el suelo Pero la verdad es que Los que os rodeamos Somos optimistas No sé aquí dentro Si os lo creéis O hay Piano piano Bueno Al final No creo que sea creérnoslo Yo Si veo que alguien Se lo cree mucho Sí que le voy a decir Oye Tranquilo ¿Sabes? Porque por ejemplo Zaragoza el año pasado Cómo iba Y cómo acabó Nosotros tenemos que ser realistas O sea Nosotros tenemos que ser ambiciosos Pero también tenemos que ser realistas Y tener los pies en el suelo Y saber dónde estamos Y en la liga que estamos Al final Sí que nosotros Salimos cada Partido Y nos lo creemos Porque es que Es lo que tenemos que creer Porque para conseguir las cosas Tienes que creer en ellas Si no es imposible No vas a llegar A cumplir el objetivo Y yo creo que es lo que Estamos demostrando El año pasado Mi amigo Lago Siempre decía Vamos a subir seguro Vamos a subir seguro Vamos a subir seguro Y la gente Al principio No se lo creía mucho Y tal Al final Se lo iban creyendo Se lo iban creyendo Se lo iban creyendo Pero sí que es verdad Lo que tú dices Que este año Pues sí que Yo también Desde cuando no juego Lo veo Y da pie a pensar Que hay que ser optimista Porque Cada equipo que hemos jugado Hemos demostrado Que hemos podido ganar Y al final Eso Puede llegar a ser posible ¿Sabes? Entonces Tenemos que seguir Como estamos haciendo Trabajar Y sumar todos En lo que podamos Y seguir Porque es todo muy largo ¿Y qué tiene que mejorar todavía este equipo? Bueno Lo que cree Lo que consigue Es el cuerpo técnico Al final Ellos son los que están trabajando Todos los días aquí Para que nosotros Ya no es el cuerpo técnico Sino médicos Fisioterapeutas Preparadores físicos Creen Que se puede mejorar siempre Y eso es una buena actitud Porque al final Nadie es perfecto Ni Ni lo vas a conseguir Ser nunca Pero sin que Puedes llegar Trabajando Y escuchando a la gente Que sabe Dentro de su área Puedes llegar A ese límite Y eso es lo que Nosotros lo estamos haciendo Cada día Y ahora por ejemplo Además de José Alberto Y su cuerpo técnico Con Pablo Con Enrique Con Torosoro Se está intentando rodear Que si nutricionista Que si psicólogo Que si cuerpo médico Cada vez más amplio El equipo está intentando Rodearos Pero al final Somos vosotros Los que vais a marcar La diferencia Para bien o para mal Pues tú puedes Ser un psicólogo Y el psicólogo Ahora por ejemplo Que vas a estar A echarte una mano Y tal Que eso Pues estará bien Probablemente O el nutricionista Dirá Paul No puedes subir Un porcentaje Del 2% Porque estés parado Tienes que mantener Y te ayudará Pero al final Sois vosotros Si pero esas pequeñas cosas Que tú dices Que gracias a Dios Tenemos nosotros Alrededor nuestro Hace que el nivel Se vaya elevando Poquito a poco Pasito a pasito Pasito a pasito Y eso Es importante No estancarte Y luego a la hora De que vengan las malas Porque puede ser Que vengan las malas Seguir 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 Porque puede pasar de todo Ahora va todo muy bien Y todos somos muy felices Muy contentos Y ojalá ganes Subamos Y todo Pero la realidad Puede ser diferente Y ahí también Hay que estar preparado Y tú en todas estas cosas Eres proposito Es decir Cuando te llama El nutricionista Y te dice Esto y esto Y esto Tú Lo llevas a la práctica Como si fuera el reglamento Intento que sí O eres lo que piensa Pero bueno Unas rabas De decir cuando O te llama O te llama Yo que sé El psicólogo Que a veces está aquí A veces está en Argentina Y trabaja a veces Mano a mano A veces Por videoconferencia Y eres de los que piensan A ver cuánto acaba este O realmente Bueno Yo ahora que soy mayor Sí que intento Escuchar a la gente Porque Sí que es verdad Que puede ser Que la gente joven Pues crea menos En estas cosas Porque les va bien Como les va Creen que lo saben todo O creen que lo saben todo Y es normal Pues son jóvenes Les falta experiencia Les falta ver Otras cosas Pero yo A medida que pasan los años Sí que voy Haciendo caso Voy intentando también Aunque no crea A lo mejor en el psicólogo No crea Intento ir Y hacer lo que me pide Para ver Si puedo mejorar ¿Sabes? Porque al final A lo mejor Tengo bloqueado dentro mí Un pensamiento Que no supero Y él me lo desbloquea Y me hace mejorar Entonces cualquier cosa Que puedas aprovechar Es buena Y tu trato con el míster Con José Alberto Y con el resto del equipo Ahora que no juegas tanto Tienen que ser especialmente Delicados ellos Con vosotros Digamos Con los que jugáis menos O realmente Os tratan a todos Exactamente por igual Nunca nos van a tratar A todos los jugadores Por igual Evidentemente Cada uno tiene su forma de ser Y el míster lo sabe Y sabe a quién Tiene que ir a gritar más A quién tiene que apretar menos Y a mí en particular A mí me puede decir Lo que él quiera Yo le voy a decir Siempre Evidentemente Con respeto Pero yo Siempre le he dicho Que me diga las cosas como son Que sea claro conmigo Él cuando habla conmigo Me ha explicado todo Como he tenido que explicar Yo le he explicado Le he preguntado Le he tenido que sugerir Lo que sea Y mi relación con él Es buena O sea no tengo nada Es que es como creo Que tiene que ser Al final Mientras más claro seas con alguien Ni me engañes Más claro será el contigo Y menos problemas va a haber luego Y menos tonterías Y menos gilipolleces ¿Sabes? Por así decir Más sana la convivencia de todos Más sano todo Y menos Cosas por detrás Y cosas turbias Al final este vestuario Es lo bueno que tiene Que las cosas se dicen O no se dicen Y O eso creo yo Evidentemente En un grupo de tantas personas Sí hombre Que es evidente Puede pasar de todo Hay algún día uno que no juega Pero yo creo que Mientras más claro seas con el otro Más fácil va a ser la gestión Luego se ve en los vídeos Que graba Javi O que graba aquí Que fuera Cuando celebráis O tal Se ve como Como alguno de los que no ha jugado Santa más que los que ha metido el gol Los abrazos Se vio En la vuelta de San Gal Y la alegría Del grupo Porque volvía uno de los suyos Es decir Da esa sensación Que lo que transmitís en el campo Se vive aquí dentro también Es que Es una Es clave esto Luego te irás de aquí Y a lo mejor lo compararás Con otras cosas que veas Y dirás Coño Qué suerte teníamos De tener ese grupo Tan sano Y bueno Y que al final también hay cachondeo Evidentemente Hay bromas Hay cosas Pero eso es nuestro Eso al final Hace Cultiva un buen ambiente Y con un buen ambiente Todo va a ser Más fácil A la hora de Si vienen los problemas Hablarse bien Hablarse directamente Ser serio Cuando haga falta cualquier cosa Pues es más fácil todo Oye Volvamos a lo personal Tú volviste a Santander Sin hijos Y te vas a ir Por lo menos con una Porque Estás aquí A dos semanas Estáis Tú y tu Y tu mujer De tener una niña ¿No? Está a punto de salir de cuentas ya A punto A puntito Bueno ¿Qué me lo iba a decir? Las primeras Cuando llegué aquí Con 20 Creo que eran 26 años No tenía en mente Pero mira Me voy de aquí casado Y me voy de aquí ya Con una hija Que salga ya por favor Que tengo una cana De que salga 30 años Que tienes 30 años Tengo 30 años ahora Y está ya a punto de caramelo A puntito Y supongo que estará Tu familia La familia de ella Estáis todos como locos De que llegue el momento Martina Me has dicho antes Que se va a llamar Martina se va a llamar Martina Moreno Eso parece Espero Que Bueno Ahora se puede elegir Por eso Por eso Espero Vamos a dar pistas Pero Martina Moreno Queda bien Normalmente nosotros Damos café A los invitados Pero en tu caso Vamos a dar café Y vamos a dar más cosas Así Kike El jefe de prensa Nos trae aquí un paquete Que nos han preparado Las chicas de la tienda Para Para Muchas gracias Kike Para Paul Enseñanos Lo que tenemos En el paquete Entre ellos Este Que bonito Este body Del Racing Papá Número 4 Que bonito Muchas gracias Hay ahí Un babero del Racing Unos patucos Y unos patucos Que acaban de llegar A la tienda Y que son una chulada Digo para las que estéis A punto de caramelo O tenéis A alguna De la familia A punto de caramelo Tenemos también patucos Así que se lo Se lo llevas a tu mujer Por favor Para que lo ponga ahí Con el listado De cosas que ya tiene Más cosas no Por favor Que bueno En cualquier caso Yo creo que es un momento Absolutamente único Y que Y que Mira Esto es una desgracia Pero Pero bueno Al menos Poder estar con mi mujer Que para mi era importante También a la hora del parto Poder estar con ella Y acompañarla Y Van a hacer eso entender Si Entonces al final Esto es una desgracia Como bien digo Pero como si Intento ser un tipo positivo Pues me quedo Me quedo con eso también Te han dicho un poco Como va a ser El proceso Vas a tener que estar Mucho tiempo parado O realmente Vas a poder empezar A hacer algún tipo de ejercicio No se si Estar en superior Si No se si Eso si En teoría Lo que me han dicho Es que me van a Poner el tornillo tal Y en 15 días Podré Poder apoyar el pie Y entonces ya imagino Que Que poder trabajar Y yo creo que Igualmente antes Poder trabajar Todo lo que no sea apoyar No puedo evidentemente Pero Tren superior O fuerza Moviendo rodillas Lo que sea Lo puedo hacer Bueno Y trabajo Un trabajo de gimnasio Al principio Piscina A lo mejor También va bien Al principio O tenéis un También Un especialista En la rehabilitación Tenemos a Hugo Que es un cierra Que Que espero Que no me meta Mucha caña Hugo El recuperador Que fue el recuperador De la selección española Campeona del mundo En En Sudáfrica O sea que De esto sabe algo Para el final El hueso Tiene que soldar Eso Tengamos a Hugo O a San Francisco De Asís Da igual O sea Eso va a llevar su tiempo ¿Cómo te esperas El partido Frente al Levante Primero contra segundo Calero Es un entrenador Que yo creo Que lee muy bien Los partidos Que sabe Que a nosotros Nos puede dar Muchos espacios Que probablemente Nos va a hacer sudar Tinta china Que tiene muy buenos jugadores Pues sí Levante Es un equipo Que juega muy bien Le he estado viendo Algún partido Que otro Y va a ser un partido Complicado Porque al final Ellos también Tienen jugadores Con mucha calidad arriba Tiene Mucha dinamita Y Es que es un equipo Bastante parecido a nosotros Al final Le gusta transitar Le gusta Jugar Y le gusta correr Y nosotros Nos gusta transitar Nos gusta tener Y tenemos Mucha dinamita arriba Entonces Vamos a tener que estar concentrados Vamos a tener que Quedar lo mejor nuestro Y jugamos en casa Que es muy importante Para nosotros Y tenemos que Que ganar ya Delante de nuestra gente Tiene Pinta de ser Unos partidos Que el que marca primero Y obliga a abrirse Un poco al rival Puede Puede ser determinante Porque a la contra Sois dos equipos Fantásticos Así es Es que Nosotros podemos Hacer gol En muchas Muchísimas situaciones Y ellos también Al final Vamos a tener que estar Concentrados Como te digo Para poder defender bien Todas las situaciones Y Y espero que Que nosotros Defendamos bien Y ellos mal Esperemos que Sea así Bueno Eso para La niña Para todos los familiares Que vayan a venir De Barcelona Y amigos Esos del Júpiter Y tal Que también aprovechar Para venirse de fiesta Santander unos días Para que tengáis café bueno En casa Para ofrecerles Hoy tenemos Etiopía Kenia O Colombia O Colombia De café ¿Qué prefieres? Etiopía Etiopía Hay que probar Hay que probar cosas Hay que probar cosas Este café Tiene que estar Absolutamente De lujo Sobre todo Con una niña Ahora ahí Dando guerra Me vendrá bien Que eso es importante Y las noches Que no puedas dormir Pues mira Pues ya que no duermo Pues más café todavía Porque lo primero de todo Que vaya todo bien En la llegada de Martina Que habrá que hacerle el carnet Por lo menos de simpatizante Rápido Por supuesto Y a ver si tenemos suerte Y el domingo Sumamos tres puntos más Para poder asegurar La primera plaza Que ahora mismo El Reciso Ustenta en solitario Muchísimas gracias Paul Muchísimas gracias Y mucha suerte En estos dos próximos meses Gracias Y muchas gracias A vosotros Espero que hayáis conocido Un poquito más A Paul Moreno Creo que poca gente Sabía que es Licenciado en Administración De Empresas De esa aventura suya En Suecia Esos amigos suyos Del Júpiter En fin Este tipo de cosas Que conocéis Estando aquí En el Sondercas Y además En el Santa Santorum De este equipo Un vestuario Muy fuerte Y el episodio Que vivió Paul El pasado Fin de semana En Zaragoza Lo demuestra Dedo roto No voy a decir nada No voy a adelantar la pista Porque Zaragoza Se puede aprovechar Aguantó Se desaltaron Las lágrimas del dolor Pero luego pudo celebrar Con sus compañeros Eso sí Con el pie dolorido Los tres puntos Muchas gracias Y en 15 días Y en 15 días Tendremos un nuevo protagonista Chavales en un bar En Sonderclass Y encima de chavales En un bar En Sonderclass Sonderclass